qué tal amigos qué tal estáis por ahí bueno aquí ya están las camisetas para el casting mira que chulas para regalaros a todos aquellos concursantes que quieran participar en el programa de buenas pulgas para el canal de youtube ya que tantísimas veces me pedís que a ver si haces casos tipo la tele bueno vamos a hacer algo fantástico y mucho mucho mejor que la tele pero todo esto va unido a evidentemente esto esto para basta basta ya de maltrato y de irles posables que de eso va el vídeo como veis en la miniatura te voy a quitar el perro te voy a quitar el perro y por qué porque hay demasiados perros en demasiadas malas manos y este es el conflicto para estos animales y luego lloramos por todas las redes sociales que cuántos perros abandonado en acabo de hablar con una persona que me cuenta que va con su perro por el parque y aparecen dos mastines enormes de una tiparraca los perros sueltos que se dirigen hacia el acojonado siempre lo mismo pagamos justos por pecadores y amigos ya basta hay que ser responsable si no no puedes tener perro esto no es walt disney los perros siguen siendo cazadores los perros siguen siendo centinelas hay que aprender de perros porque es una pasión os digo la verdad le quitaba el perro a más del 50 por ciento de la población porque al final pagamos justos por pecadores es una historia pero la peor parte siempre se la llevan los perros que terminan todos abandonados a su suerte en un chenil en una protectora bienvenidos a Borja Caponi Academy tu coaching cuántico canino empezamos ser responsable que no te cuesta nada o es que no estás bien de la cabeza empezamos bueno acordaros bien acordaros bien os recuerdo para si alguien no se ha enterado bien de la movida ya sabéis que por ahora gente de madrid o alrededores donde tenéis las dos camisetas gratuitas y esa comida esa quedará todos juntos toda la gente que sale en buenas pulgas para concretar los días de grabación conocernos todos y pasarlo fenomenal y por supuesto regalaros la camiseta y ese día el 26 de mayo domingo sobre las 12 hasta los 4 o 5 de la tarde lo vamos a grabar para youtube también y así cuando grabemos pues ya los conocemos y es un poquito más natural y ya no hay tanto a veces corte porque hay gente que le da un poquito de corte bueno y sin más dilación vamos al turrón como se suele decir siempre pagamos justos por pecadores y al final el perro delata a una sociedad egoísta caprichosa y a veces desquiciada y como tantas veces decimos en muchos vídeos una sociedad totalmente trastornada el trastorno narcisista a tope no inclusive diría ya antisocial porque pues porque tú no puedes ir con tu perro sin control por un parque molestando los demás pensando que tienes dos hijos de cuatro patas de 70 kilos que no controlas y que no sabes cómo van a actuar si tú piensas que el parque es todo tuyo y que tus perros tienen todo el derecho a acampar a sus anchas asustando a la gente porque yo no sé si tus perros son dominantes son agresivos pueden hacerme algo pero imaginaros la escena yo voy con mi abuela yo voy con una persona adulta la persona mayor o con una persona una personita con un bebé con un niño muy pequeño con su caniche o su cachorrito que lo ha sacado la primera vez a la calle y te encuentras el listo o la lista de parque con un perro que no conozco de nada que va sin control separado de su dueño y viene hacia mí yo no sé cómo actuar y después de tantos años de estudio de campo de evidencia extraordinaria si un perro por muy sumiso que sea se encuentra con un escenario de personas inseguras porque no saben cómo ese perro va a actuar y me viene un perro de presa o cualquiera ya voy a obviar la raza un perro de más de 30 kilos incluso cuidado el más pequeño también pero bueno vamos a hablar de un perro de 30 35 kilos hacia adelante hacia arriba pero de 40 50 kilos y me viene sin control y yo no sé cómo actuar a lo mejor ese perro al sentir nuestra inseguridad podría pelearse podría tirarnos al suelo podría generar un conflicto y no lo digo yo es que pasa muchísimas veces no tienes que acercarte a cualquier pipicán y darte cuenta del follón la gente con el móvil la gente fumando quietos sin pasear ahí todo el mundo quieto viendo como su perro juega y crean jerarquías con los de su misma especie normalmente en un pipicán suele haber grupos de perros y en muchísimas ocasiones hay broncas y peleas porque sus dueños no son la figura de control y esto pasa muchísimo el día que se ponga de moda aprender la mente de los perros ese día estos animales estarán salvados de la ineptitud del ser humano caprichoso e irresponsable y responsable que cuesta que cuesta ser responsable llevar a tu perro atado y evidentemente cuando te conviertes en su figura de control ya podrás soltarle y saber el genotipo el temperamento que tienes delante el perro que tienes delante porque esto no es well disney los perros se pelean a matar y luego ocurren las desgracias nos llevamos todas las manos a la cabeza lo peor es que pagamos justos por pecadores y en muchas ocasiones se lleva la peor parte del perro más inseguro o menos dominante inclusive vas con tu cachorrito recién cogido llevas un pipicán y ya está listo de turno viene el perro dominante y le mete un revolcón y ya está el listo de parque o la lista de parque si no pasa nada le viene bien a ti te quitaba el perro por gilipollas bravo 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 si a ti te quitaba el perro que cuesta aprender de perros porque es una pasión el problema de esta sociedad es que hay muchos perros en muchas malas cabezas al final de todo esto es para mí es lamentable no que esperemos tantísimo a aprender la mente del perro de verdad por desgracia toda la corriente que hay sobre él la psicología del perro es siempre la misma adiestramiento adiestramiento y más adiestramiento que no sirve absolutamente para nada más que para engañarse uno mismo y tener una sensación de falso control que si seeds que si plats que si no sé qué no sé cuánto hay que aprender la mente de perros a la perfección ya sabes que yo te enseño aquí en apenas un día porque los perros son muy fáciles muy muy fáciles al final es una mente primitiva en lo difícil amigos no es el perro lo difícil es el ser humano su personalidad su carácter su manera de actuar respetar a los demás entender que tú tienes un depredador saber el genotipo el temperamento de tu perro entender el genotipo el temperamento del perro que tienes delante así cuando llegues a un pipicán o pases por el parque o vayas por el campo puedas saber cuál es el animal que te viene de frente cuántas veces me ha pasado a mí infinidad de ocasiones de ir con mi cáucaso por el campo y aparecer un perro a lo lejos con el dueño con el periódico con el teléfono y decirle caballero caballera atento de su animal si no pasa nada ellos se huelen no me apetece ni tengo por qué aguantar a un perro desconocido que viene hacia mí porque no sé qué puede pasar porque mi perro no le puede gustar que venga un desconocido y si normalmente los perros se huelen y al final no pasa nada o no o no cuantísimas veces nos hemos encontrado con un perro y se ha peleado con el nuestro y el dueño sin tener ni idea ni saber cómo actuar cuantísimas veces ha pasado cientos de veces de veces cientos de veces miles de veces hay muchísimos perros en muy poco territorio a veces los perros son territoriales hay muchos perros dominantes y muchos perros que se han vuelto dominantes porque sus humanos no tienen el control no son la figura del control el problema de todo esto es que la corriente que hay sobre los perros es una basura así que el día que se ponga de moda aprender la mente de los perros nada más entra el perro en tu vida y no esperar a tener conflictos con el perro los mal llamados problemas de conducta que los creas tú mismo siempre ese día los perros estarán salvados y podremos disfrutar y podremos soltarlos pero al final hemos pagado justos por pecadores esa es el mensaje la movida igual que de verdad es que siempre lo mismo y yo donde vivo aquí muchas veces la gente suelta a los perros luego cuando los los cogen les dan una paliza porque se lo toman personal siempre es el mismo pifostio os quitaba a los perros a más de la mitad de la gente amigos ya sabéis si quieres participar en buenas pulgas me llamáis sin ningún tipo de compromiso a ver si me mandáis vídeos vale a ver si vale a ver si 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 podemos ponerlo en el canal me estáis pidiendo borja borja cuando haces más casos pues aquí tenéis la oportunidad me llamáis y os espero con los brazos abiertos y sobre todo lo más importante para aprender de perros de verdad y mandar el mensaje a la población de si quieres a tu perra aprenda lo que piensa y hazlo bien desde el principio y si ya tienes el conflicto encima pues evidentemente aquí en un día lo vas a solucionar pero el mensaje final de buenas pulgas cuál va a ser no esperes a tener este pifostio en tu vida aprende de perros nada más entra en casa lo que pasa que nos encanta el show ver el antes el después así que de buenas pulgas lo vais a ver y de una manera increíble venga nos vemos